Que hasta la próxima en Jump Ministries. Si Dios te creó para su propósito y tratas de vivir fuera de Dios, ¿cómo puedes respirar? ¿Qué piensas de ir de relación en relación, de esposo en esposo, de hombre en hombre, de club en club, de fiesta en fiesta, de pareja sexual en pareja sexual, de iglesia en iglesia? ¿Por qué puedes implementarlo todo excepto en Dios? Y Dios dice que no puedes respirar hasta que te arraigues en mí. Este pequeño pez es como uno de nosotros. Tratando de funcionar en el mundo y de acogerlo para sí mismo y hacer lo propio. Y Dios dice, nunca serás capaz de respirar hasta que me silbas. ¿Las rocas pueden hacerlo? Mi esposa no puede hacerlo. La religión puede hacerlo. Pon el pez en la mesa. ¿Por qué le dicen pobre pececito y no le dicen pobre la gente que trabaja todos los días? ¿Por qué le dicen pobre pececito y no dicen pobre a la gente que puede ver, que se mueve, que respira y tiene un alma? Entonces, ¿podemos luchar por la ballena y no por las almas? ¿Podemos luchar para liberar a Will y no por ver las almas salvadas? Se quedó el desagrado. Bendito Dios, el Ministerio Jump y la Iglesia Global están llegando hoy a tu hogar con una dinámica palabra del Señor. Hablamos de permanecer arraigados y estables. La Biblia dice, dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores. Pero la Biblia también dice, dichoso es el hombre que es fundado en los ríos de agua. Y hoy hablamos de ser fundados y permanecer dentro de tu ambiente. ¿Quién es tu fuente? Si Dios es tu fuente, la Biblia dice, el árbol es plantado a la orilla del río y sus hojas no se marchiten y cuando llega da su fruto. En su tiempo. Estos dos peces dorados nos van a mostrar una ilustración dinámica acerca de cuán importante es estar en tu ambiente como los peces en el agua. Para lo que no fuiste creado, Dios es nuestra fuente y Él te creó con su propósito. Y si tú no estás conectado a tu fuente, no quieres moverte. Y si estás desconectado, quieres mantenerte conectado. Querida, cuando me viste traer tus peces por primera vez y viste la ilustración, ¿qué vino a tu mente? Poderoso. Puedo decir que este ha sido uno de los mensajes más poderosos en los que mi esposo ha trabajado. Que me permite realmente entender cuál es el punto de estar conectado con Dios y entender que Él es nuestra fuente. Amén. Y cuán importante es para nosotros estar conectado a Dios cuando Dios dice que Él es nuestra fuente. ¿Qué quiere decir con eso? Que es nuestra fuente para todo. Y algo que realmente quisiera hablar es el ambiente. Creo que estos peces nos enseñan realmente lo importante que es estar en nuestro ambiente. Y sé que después de este mensaje voy a querer estar en mi ambiente. No quiero estar fuera de mi ambiente. Por eso pienso que esta ilustración es tan poderosa. Se quedó con ti. Se quedó conmigo. Cambió tu vida. Cambió mi vida. Y se quedó tanto cariño que dijiste, tenemos que llevarlo a la televisión. Y lo haré. Así que hoy este programa entra a tu hogar para cambiar tu vida. Sabe, muchas veces queremos que Dios nos hable, pero Él siempre está hablando. Siempre moviéndose, pero cuando Él hable es nuestro tiempo para movernos. Cuando Dios te hable, te reto a moverte y medita en lo que escuchaste y haz algo al respecto. No te muevas y llama a alguien de los ministerios de Job, de la iglesia global. Ellos están en la TV y necesitan oírle este mensaje. Bendiciones. Y déjanos saber qué piensas del mensaje. Bienaventurado es el varón que no anduvo en los consejos de malos. ¿Es correcto? Dije eso bien. En consejos de los malos. De los malos. ¿Esto es correcto? Ni en camino de los pecadores. Ahora, cuando Dios dice, bienaventurado es el varón, nos está dando la condición y mostrándonos. Y, permitiéndonos ver, preguntarnos a nosotros mismos qué clase de persona queremos ser. Y te muestra cómo puedes ser bienaventurado. Él dice, quien no está en consejos de... Eso quiere decir que las cosas malas del sistema del mundo no pueden gobernar tu vida. Necesito sus ojos. No solo digan amén. Así que el mundo no es quien para tomar las decisiones que tú permites que la palabra de Dios tome sobre ti. Entonces, cuando tomes una decisión, nunca la hagas basándote en lo que tú piensas que está bien. Porque lo que tú piensas no siempre es lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿cuál es la mejor opinión, la tuya o la de Dios? Ok, eso estuvo bien. ¿Cuál es la mejor opinión, la de tu madre o la de Dios? ¿Cuál es la mejor opinión, la de tu abuela o la de Dios? ¿La de tu papá o la de Dios? Entonces, si alguien viene a darte un consejo, ¿con qué debería estar de acuerdo ese consejo? Dios, ¿todos dijeron Dios? Yo no veo que dijeron Dios. ¿Por qué lo dijeron tan rápido, dijeron Dios? ¿Con qué debería estar de acuerdo su consejo? Con la palabra de Dios. Así que si su consejo, no importa qué tan bueno parezca, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿es un consejo correcto? Tengo una pregunta. Si dos personas están enamoradas, es decir, se aman, tú sabes, ellos se aman, no se engañan el uno con los otros, simplemente están muy enamorados. ¿Están enamorados? ¿Cómo que estamos? ¿Estamos enamorados? Entonces, ¿qué hay de malo de tener relaciones sexuales? Hey, ¿por qué miran hacia abajo? Necesito que me miren a mí, sé que te molesto. Entonces, ¿qué hay de malo en tener sexo fuera del matrimonio si nos amamos? ¿Qué hay de malo en eso? Díganlo otra vez. ¿Qué no está de acuerdo con? Entonces, bien, podrías hacer la cosa a tu manera. O, ¿cuántas veces no has hecho la cosa que tú crees que es correcto y todo se convierte en un desastre? Ahora, ¿cuántas veces te ha dejado guiar por Dios y eres bendecido porque lo hiciste a su manera? Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si tú no hubieras tomado esas decisiones que no fueron tomadas bien muchas veces y ahora tú estás trabajando con Dios y Él se convierte en tu vida, ¿tú no crees que hubiera cambiado tu historia? Ok, esta me gustó. ¿Y cuándo sabían eso cuando salían? Si tú hubieses sabido lo que ahora sabes, habría cambiado tu manera de actuar en cuanto a tus relaciones. Dile a alguien que estoy diciendo la verdad y que estoy diciendo lo correcto. Es por eso que te debes de preguntar, ¿voy a vivir de acuerdo a lo que yo quiero o lo que Dios quiere para mí? Y escucha esto, Dios nunca dejará que el sur hay sobre ti. ¿Es correcto? Estás en lo correcto que ganaste con su voluntad, pero cuando comienza a tener las consecuencias, no dejará de decir, Señor, ¿por qué me hiciste daño? Dios no te hizo daño. El daño te lo hiciste tú mismo porque no decidiste escuchar la palabra de Dios. ¿Eso es cierto? Entonces, si es la de Dios, si te permite que Dios tome el control de tu vida, si sigue caminando en su consejo, si escuchas su palabra, serás bendecido. Porque Él dice que serás. Él dice que serás bendecido si tú caminas en los consejos del Señor. ¿Eso está bien? Vamos con alguien más. Ni estuvo en caminos de pecadores. No camina por donde esté el pecado. No permite que sus pies estén donde está el pecado. Ahora, observen esto. Ni en silla de los escanecedores sea asentado. La evidencia de Dios apunta a Cristo con la excepción de los consejos del enemigo y de sus seguidores. Como el Evangelio proclama los actos de Cristo, los seguidores de Satanás proclaman también sus actos con cosas para interferir en el propósito. ¿Están perdidos? Amén. Continúe. Observa esto. Observa lo que dice ahora. Él dice, Bienaventurado es el varón que no se ha sentado en silla de encarnecedores. Luego el versículo dice, ¿sino que su delicia? ¿Dónde se encuentra su delicia? ¿Dónde se encuentra su delicia? ¿Así se encuentra su delicia? ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está la ley de Dios? Entonces, la palabra de Dios, ¿esto es qué? Entonces, la Biblia es la ley de Dios. Él dice que encuentres tu deleite en su palabra. Entonces, encuentras tu aliento, ¿dónde te encuentra tu fuerza? ¿Dónde encuentras tu esperanza? ¿Dónde está tu alegría? Es la palabra de Dios. Dice que esa es tu delicia. Él te llama, ¿cómo? Esos fueron cinco de ustedes. ¿Cómo se llama? Dilo conmigo, soy bienaventurado. Ok, seguimos. ¿Están entendiendo algo? Guau, ni siquiera he terminado de predicar. Y su delicia está en la ley de Dios. Observen esto, Él medita. ¿Qué es lo que hace? Él medita en la palabra, en la ley de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Eso significa que la palabra de Dios debe ser tu meditación. ¿Cuántos de ustedes escuchan a Little Wayne? Solo cinco de ustedes. El resto no quiere decir la verdad. ¿Cuántos han escuchado a Beyoncé? ¿Cuántos han escuchado a Beyoncé? ¿Cuántos han sentido que una canción habla de ti y sabes que eso no edifica tu espíritu? ¿Cuántos de ustedes saben que si no tienes cuidado, esas canciones que cantas pueden afectar tu espíritu? Porque si se convierten en tu meditación, no podrás sacar la melodía, porque es mucho más que la melodía, porque tienen mensajes ocultos. ¿Cierto? Entonces, Dios dice que bienaventurado eres si medita en su palabra. Porque ¿cuántos saben que hay personas que están tratando de meditar en lo que no es? ¿Estoy predicando bien? Entonces, lo que Dios quiere enseñar es lo que pensamos. ¿Cuántos saben todos que tenemos una forma de pensar diferente? En otra palabra, eres fuerte, te has convertido en una persona con fuerza de voluntad. Y si no, tú vas a ser como una de ellas. Donde nadie puede decir nada. Es simplemente lo que yo pienso. Así es como hago las cosas. Y nadie puede decirme que no puedo. Esa es mi opinión. Debes preguntarte otra vez, ¿será hay alguien aquí con fuerza de voluntad? Esto significa que si sigues haciendo la cosa a tu manera, no como Dios quiere, tú continuarás golpeándote una y otra vez con el muro hasta que sigas pensando en ti. Sin embargo, debes de entender que si quieres cambiar algo en ti, debes recurrir lo único que puede ayudarte. Amén. Continuemos. Pero Él medita. ¿Qué es lo que hace? La palabra día y... Eso significa que debes de leer lo que puedas meditar. ¿Cuántos de ustedes disfrutan leer algo interesante? ¿Cuántos tienen una experiencia acerca de eso? Seguimos, gracias. Ahora, observen esto. Y observa, esta parte me gusta. Y será como... ¿Cómo es que será? Ven conmigo para que me ayudes con esto. Desperté con esto en mi espíritu luego de que tuve una palabra que también sentí en mi espíritu. Y Dios me llevó a una tienda a comprar bolsa. Toma esta bolsa porque todo lo que debo de hacer está aquí en esta bolsa. ¿Todos pueden ver esta bolsa que está en el medio? Ven, sé mi modelo el día de hoy. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Ves más en el centro? Más en el centro. Más en el centro. Ven, ven, ven. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Cuántos? Tenemos dos pececitos. Ok, quédate aquí. Tenemos dos peces en el agua. Ven, ven, ven. Ven entre las personas. Dos pececitos en el agua y ellos están viviendo dentro del agua. Ellos se sienten dentro del agua. ¿Por qué fueron hechos para él? ¿Para qué fueron creados? Ahora, déjame decirte por qué asiste a la iglesia. Tú vas a la iglesia porque necesitas ser plantado y quieres ser bendecido. Esto es una buena prédica. Ahora, tú serás mi próximo modelo porque tú te ves muy bien vestida de rosado y de negro. Y yo quiero que tú saques un pedazo de ese árbol. Sácalo. Sácalo. Parece que va a necesitar ayuda. Es muy larga la raíz. No lo rompas, no lo rompas. Sácalo. Después que ha sido sacado, ya no está plantado. Y es lo que Dios dice claramente. Él dice, bienaventurado es el varón que es. Dile al de al lado que debe de ser plantado. Si tú no estás plantado en Dios, no puedes vivir. Algunos piensan que no necesitan a Dios. Les servirán algún día y se la pasarán de iglesia, iglesia en iglesia. Si sigo sacando este árbol afuera y mira cómo está plantado. Si sigo sacando este árbol que no tiene tanto tiempo plantado, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente? ¿Por qué? ¿Y si decido plantarlo otra vez, qué? ¿Qué pasaría? Pero si decido volver a sacarlo, ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Y si vuelvo a plantarlo, qué? ¿Cuántos saben que si un árbol no está plantado, no crecerá? Porque estás siendo plantado en un lugar donde no le permite desarrollarte y crecer. Algunos nos preguntamos, ¿por qué no crees con Dios? Porque no estamos bien plantados. Y cada vez que te enojas y las cosas no te salen bien, tú te desentierras. Y dices lo siguiente, y dices que no irás a ninguna iglesia y no irás a la iglesia de nadie. Pero Dios dice que no puedes ser bendecido a menos que seas plantado. Escuchen, déjenme leer la lectura, lo que falta. Él dice, y será, ahora, sé que te preguntan por un árbol. Ven aquí, J.B., saca otra parte del árbol. Saca otra parte. No dije que lo rompa, tómate tu tiempo. Él dice, bienaventurado, bienaventurado es el varón que es plantado y será como... Así que Dios te compara como un árbol. Él dice, bienaventurado es el varón, quiere decir que cuando pienses en un árbol, pienses en ti. Entonces, si sigue desenterrado como un árbol, dice que morirás. Y si sigue desenterrándote o no dejándote plantar, ¿cómo crecerás? ¿Cómo crees que serás la persona que Dios quiere que sea si no está plantado en su casa? Ok, gracias, hermano. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren esto. Y que trae su fruto en... Y su fruto y sus hojas los da a su tiempo. Y sus hojas no. Así que mientras más tiempo estés con Dios, bájalo. Mientras más tiempo estés con Dios, ¿qué pasará? No harás más que crecer. Pero si muchos estamos en la iglesia y nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí y nada pasa en mí, ¿realmente estoy siendo plantado? Porque muchas veces no echamos rices en Dios. Si no puedes ya rices en Dios y no crecer. Y si no estás creciendo, debes preguntarte lo siguiente. ¿Estoy aquí porque alguien me trajo? ¿Estoy aquí porque estoy buscando una pareja? ¿Estoy aquí porque quiero casarme? ¿O estoy aquí porque quiero a Dios? Si no estás aquí por Dios, no estás por la razón equivocada. Predica que no puedes crecer. Ahora necesito algo más de ustedes. Saca uno de estos pececitos. Dije, saque estos pececitos. Y todas las chicas dicen, oh. ¿Pagué por estos peces? Si lo hice, saca uno de estos peces del agua. Tráelo aquí al frente para que lo puedan ver. Y ellas dicen, no. Miren, vean que ven aquí. Dice, está a punto de matar un pececito. Estoy matando el pececito. Y tengo una pregunta por ti. ¿Por qué nos matamos nosotros mismos? Oh, miren. Ponlo en el piso. Ponlo en el piso. Oh, miren. Se mueve. Se está moviendo. ¿Por qué está moviendo? Ponlo en el centro. Ponlo más en el centro. Ay, pobre pececito. Súblo más arriba. Abuso de peces. Abuso de peces. Llamen a la gente del acuario. Oye. Abuso de peces. ¿Y por qué se mueve de esta manera? Porque no puede respirar. Ponlo ahí. Y la razón de que no puede respirar es que está fuera de su ambiente. Si Dios te creó con un propósito y tratas de vivir fuera de Él, ¿cómo puedes respirar? ¿Por qué querés que te pasa relación en relación, de hombre en hombre, de matrimonio en matrimonio, fiesta en fiesta, compañero sexual en compañero sexual, de iglesia en iglesia? Porque está siendo plantado en cualquier otra cosa menos en Dios. Y Él dice, no puedes respirar hasta que sea plantado en mí. Esta especie es como muchos de nosotros. Tratando de vivir en un mundo por sí solo, arreglándosela por sí mismo. Y Dios dice que nunca puedas respirar a menos que me sirvas a mí. Las drogas no pueden hacerlo. La marihuana no puede ayudarte. Y la religión no puede hacerlo. Ponlo sobre la mesa. ¿Por qué dicen a un pececito y no dices a la persona con la que trabajas? Míreme, míreme. ¿Por qué dices a un pececito y no dices a la persona que trabaja en la gasolinería, las cuales se mueven, respiran y tienen un alma? ¿Por qué dices a un pececito y no a la persona que está detrás de ti en una fila conectada de compra? ¿Por qué no dices a la persona que no conocen a Jesús e irán al infierno por la eternidad? ¿Por qué podemos luchar por cualquier cosa, pero no por las almas? Podemos luchar para liberar a Willy, pero no para liberar las almas. Sé que no les agrado. ¿Por qué no les agrado? Dime por qué no les agrado. Él dice, bienaventurado es el varón que es plantado. Así que Dios dice que si no estás plantado, eventualmente morirás. Es por eso que algunos de nosotros vamos a tener 40 y 50, y el mismo juego seguirá porque la vida está fuera sin Dios. Tú puedes ser un jugador de NBA o de fútbol. Puedes ganar todo el dinero del mundo saliendo de tu nariz, pero si no cruces a Dios, morirás y tu dinero morirá contigo. Saca otra parte de la planta. Saca otra parte. Miren el pez. Miren cómo su alma se muere. No quieres volver a apartarte de Dios. ¿Sabes? Pero puedes volver de inmediato. ¿Cómo puedes vivir sin Dios? ¿Sabes lo que predico? No murió el pez estando fuera del agua porque estaba fuera de su ambiente. Y si Dios te creó, ¿cómo es que puedes vivir sin Dios? Eventualmente morirás. Tú naciste para servirle. Fuiste creado para servirle. Así que cuando haces la cosa a tu manera, ahí es que Dios llama a la cosa así, que hay caminos que a un hombre le parecen correctos. ¿Por qué predico así? Pero al final dice que su final es destrucción y muerte. O sea, que tu manera puede ser la correcta, si no está plantado en Dios. Dios dice que esa vía te guiará a la destrucción y a la muerte. Por eso hay alguno de ustedes que son salvos y que debe decir, Dios te agradezco porque soy salvo y que tú viniste. Quiero tener a alguien aquí que grite un aleluya como si lo sintiera. Dice que su hoja no cae. Es decir, que mientras más viejo soy, si estoy en Dios, me convierto en alguien mejor. Oh, sé que no le es sagrado. Eso significa, si me convierto en alguien mejor, estando en Dios, me quedaré con él mejor. Es por eso que debes ser plantado. Dile a alguien, ser plantado. Alguien en este salón no ha sido plantado. Si te estás yendo por el camino equivocado, Dios te dice que ese camino te llevará a la muerte. Él dice que su hoja, mira qué hermoso, mira qué hermoso es el árbol. Mira qué hermoso era. Hasta que ha sido desenterrado. Hasta que entre en el lugar donde piensa que no necesita a Dios. Porque muchos dejamos, dejamos que el orgullo, pensamos que podemos hacer todas las cosas a nuestra manera. A veces dejamos ciertas cosas que pasen en nuestra vida y decimos que no necesitamos a Dios. Y es por eso que te digo que no puedes respirar sin Dios. Eso no me satisface. La discoteca no me satisface. Oh, quisiera tener una iglesia aquí. Debes de llegar al punto de decir, Dios, no puedo respirar sin ti. Hola, pececito. Pobre pececito. ¿Aún estás vivo? Él está luchando. Ponlo ahí, que él está luchando. Él es como los hombres que van a los sitios cuando tienen 20 y se preguntan por qué lucha. Van de en discoteca en discoteca y a los 30 siguen luchando y piensan que no necesitan una iglesia o una prédica y piensan que la prédica es acerca del predicador. Y ponen de excusa al predicador si saben que Dios usa al predicador y la pasan aleteando. Ja, 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 ja. Porque ese pecado está tratando de mostrar por qué las personas se ven tan ridículas yendo a la discoteca, yendo a lugares a los que no han sido llamados estal. También es esta mujer que se llama Lady Gaga o ja, como es Lady Gaga, que se viste como una especie de disfraz. Y estoy seguro de que no es simplemente ser un artista. Sé que ella está tratando de encontrar su identidad. Estoy seguro que ella se pregunta, ¿Quién yo soy para que yo fui creada? Vivimos en un mundo, en una sociedad donde nadie tiene identidad. Todos quieren ser como los demás y no ellos mismos, pero no yo. Yo quiero ser ese árbol plantado por las corrientes de agua. Yo quiero ser quien Dios me ha. Le estoy predicando a alguien aquí. Yo quiero ser quien Dios me ha llamado a ser. Y predica, hombre negro. Dile a alguien que yo quiero ser como Dios me ha llamado a ser. Sé que el mensaje de hoy fue bastante alentador para ti, y sé que te sientes retado a moverte, actuar y ser diferente. También sé que no te gustó la parte en la que el pececito muere, pero Dios me mostró la ilustración. Quería mostrarte que estuviera fuera de tu ambiente. No importa que tan buena persona sea, si no está conectado con Dios, la Biblia dice que hay caminos. La Biblia dice, no yo, la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es destrucción y muerte, y sé que no quieres morir. Si tú eres cristiano, te sugiero que trates de estar firme. Estar firme no significa estar visitando una iglesia. Quiere decir que tu vida debe de dar fruto. Una referencia bíblica, la Biblia dice, ¿Qué clase de árbol eres? Porque el fruto que este da, entonces, si no estamos dando los frutos, la Biblia dice que no somos los que Dios quiere que seamos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza. ¿Y cómo sabes si están siendo manifestados? Si tu vida está impactando a otros. ¿O está tu vida haciendo que los demás no cambien? La Biblia dice que Jesús un día tenía hambre y que fue a la higuera, a la higuera. El hombre clasifica sus árboles. Él fue a la higuera a buscar algo de comer y la Biblia dice que no tenía fruto alguno, así que la maldijo. La Biblia dice que al día siguiente los discípulos fueron y vieron que la higuera estaba seca y había muerto. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Dios no quiere que tengas una vida que no dé fruto. Y la forma que harás es siendo como un árbol plantado, buscando una iglesia y no solo visítela. Involúcrate en las actividades. Dios te dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? Conectarte con la fuente porque no puedes vivir sin Dios. Si no lo haces, estarás dando vueltas en círculo, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Muchas personas llaman a nuestra línea de oración y una de las cosas que más escucho son los problemas financieros. Lo que me pregunto cuando escucho este tipo de cosas, ¿cómo la gente está buscando? Estuve viajando para la Bahama y me encontraba en el aeropuerto. Yo sé algo muy interesante. Todo el mundo estaba quejándose de la economía. Pero cuando entré en el aeropuerto y vi a unos caballeros, estaban buscando a alguien que me ayudara con mi equipaje. Y cuando miro a mi alrededor, todos los encargados de ayudar a las personas con el equipaje estaban sentados en una larga conversación. Y yo dije, por favor. Y así dicen que se quejan de la economía, que esto está muy mal. Eso significa que si quieres que Dios haga algo por ti, tú debes de actuar y no solo orar. Y estás sentado esperando que algo pase. Entonces, debes de continuar y no solo pensar en la finanza y no enfocarte en eso. Si tú no oras, si no crees en Dios, ¿qué crees que tú vas a llegar a pensar? Vas a pensar, Señor, tú debes de hacer algo. Otro ejemplo que podemos encontrar. La Biblia dice que cuando José fue a Jericó, se escondió en la casa de una ramera. En la casa de una ramera. No en la iglesia, en la casa de una ramera. Y esta fue la orden. La orden fue que cuando Rajá dijo, cuando yo venga en la casa, si ustedes nos rescatan a mí y a mi familia. Y esto fue lo que hizo. Josué le dijo, tú debes de quedarte en tu casa. Ella tuvo que seguir la orden. Ella solo tuvo que preguntarse. Si no tuvo que ir a buscar a su familia, tuvo que decirle, Jericó se destruida. Asegúrase de que tus familiares estuvieran en la casa. Tuvo que tomar un lazo y ponerlo fuera de la ventana. Ponerlo fuera de la ventana. Y cuando los hombres de Dios fueron a la ciudad, vieron que la familia estaba en la casa. El lazo estaba en la ventana. Y ellos fueron rescatados. Y la fe sin obra es muerta. No puedes solo orar y decir, Dios, estoy pasando por problemas financieros. Llama a la línea de oración y pon acción detrás de tus oraciones. Tienes que encontrar la buena tierra, sembrar en ella, moverte y ver a Dios moviéndote. Estás viendo el ministerio John. Yo creo que hay un Steve viéndonos. ¿Y sabe qué? Dios está esperando por ti. Dios te llamó por tu nombre. Y la Biblia dice, Jeremías. Jeremías, yo te conocí y te llamé desde que estaba en el viento de tu madre. Dios te está llamando por tu nombre. Es tiempo de que dejes de retrasarte y que respondas al llamado. ¿Cómo irán si nadie le predica? ¿Sabes qué? Hoy tienes un predicador que entra a tu lugar. Muévete. Las cosas no cambiarán hasta que tú cambies. Quiero que levantes tus manos y ores conmigo y digas conmigo, Señor Jesús, confieso que he estado solo orando, pero no moviéndome. Fortalece mi fe. Así es, pide al Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi corazón y Dios te va a escuchar. Ahora tenemos línea telefónica que es fe en acción. Llama a nuestra línea y dinos, ok, yo quiero oración. Cuando la persona del otro lado te diga, visita John Ministrio, conéctate a tu iglesia local. Si no tienes una iglesia local, conéctate y comienza a ser parte de esta iglesia y verás cómo Dios te crece. Dios es un Dios de crecimiento, pero ¿qué le estás dando para que trabaje en ti? Para traerle ese crecimiento. Tienes que darle a Dios algo con que Él pueda trabajar en ti. Hoy te reto, fortalece tu fe. Cree que Dios puede fortalecer tu fe. Tu fe será fortalecida, entonces muévete. Hoy haz algo y Dios hará el resto. La Biblia dice que llamo a un árbol plantado cerca de las aguas, pero Dios es el que trae el conocimiento. Ahora, Dios, solo tienes que hacer algo. Te cubro con la sangre, cubro tu corazón, rompa toda distracción sobre ti, rombo tus excusas. 25 dando excusas, 27 dando excusas. Hoy es tu cumpleaños y estás dando excusas. Oh, haz algo y decide, yo quiero cambiar. Esto es motivacional. Este es el poder del Espíritu Santo. Solo Dios puede darte el poder. La motivación, ¿sabes de qué viene? Viene con emoción y luego pasa y comienza a deprimirte y vuelves para atrás. El poder del Espíritu Santo de Dios sobrepasa la depresión. El poder del Espíritu Santo de Dios sobrepasa la opresión. El poder del Espíritu Santo de Dios sobrepasa la circunstancia. Causas que pueden ver más allá. Anímate, ora por los ministerios John. Los estamos viendo, continúa viendo y recuerda, sé plantado. Continúa regado porque este es tu tiempo de ser bendecido. El poder del Espíritu Santo.